El hermano de Simoneta e hijo de la infanta Pilar, que ha muerto en Mallorca, siempre tuvo una clara vocación artística. Juan Gómez Acebo ha muerto este lunes en Mallorca. Pasaba el verano en casa de su hermana Simoneta, como hacía cada año desde que la matriarca la infanta Pilar falleció. En esos últimos momentos de su vida ha estado rodeado de su hijo, su exmujer, sus hermanos y amigos íntimos como él quiso, según nos cuentan. Desde hace un tiempo, se sabía que su salud no era buena, pero mantenía su actividad laboral que se centraba en la pintura. Había estudiado bellas artes y en el mundo del arte su obra se cotizaba y estaba reconocida. Tenía previsto organizar una exposición con muchos de sus trabajos en fechas aún sin concretar. Quería que fuera en Navidad y que coincidiera con el rastrillo de nuevo futuro. Su madre, la infanta Pilar, fue fundadora de este mercadillo solidario y en todas las ediciones acudía para apoyar las iniciativas tanto de la duquesa de Badajoz como de su hermano. Cuentan a Vanitatis que estaba muy ilusionado y que incluso esperaba que acudiera a la misma su tía Doña Sofía con la que mantenía una relación excepcional. Juan, que recibió el nombre de su abuelo, el conde de Barcelona, en el bautismo era un año menor que el rey Felipe. Desde siempre compartieron fiestas familiares, cumpleaños infantiles y recibimiento a los reyes magos en el Ayuntamiento de Madrid. Hay imágenes de los niños Borbón con los Gómez Acebo y los Grecia, hijos de los reyes exiliados Constantino y Ana María, todos juntos. Punto. Con el paso del tiempo llegaron las bodas, los bautizos y tragedias como las muertes de sus padres. Primero, Luis Gómez Acebo en 1991 a los 56 años y después, la madre Doña Pilar, a los 83 años en enero de 2020. Y hace unos meses murió Fernando, Coco, el pequeño de la casa que padecía problemas respiratorios que se agudizaron con el COVID. En el funeral de su hermano, el pasado invierno, Juan apareció más desmejorado pero con buen estado de ánimo.